bendito señor en esta mañana damos gracias infinitamente señor porque hemos abierto los ojos a este nuevo día padre y en este momento señor vamos a ponernos a escudriñar tu palabra señor que sea de beneficio para nosotros señor y sobre todo que lo que aprendamos señor de tu palabra sea para para compartirlo con otras personas señor te ruego y te suplico señor que las personas que se van a conectar señor que apure sus pasos para que puedan estar con nosotros señor aprendiendo más de ti señor gracias por este hermoso día que nos das en el nombre de cristo jesús amén amén bueno nuevamente le doy la bienvenida a los que están aquí también quiero dar la bienvenida a los que van a escuchar los vídeos después dios les bendiga por medio de su palabra entonces habíamos llegado en el libro las buenas nuevas estudios de gálatas habíamos llegado hasta la página 153 y estábamos en el comentario en el estudio del versículo 5 del capítulo 6 de gálatas gálatas 6 5 y dice porque cada cual llevará su propia carga entonces comienza haciendo la pregunta es esta una contradicción del versículo 2 el versículo 2 que está en la página 151 decía sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de cristo entonces vamos a llevar las cargas de los unos de los otros o tenemos que llevar las nuestras solamente y nos olvidamos del resto parece que hubiera una contradicción vamos a estudiar a seguir estudiando decía de ninguna manera no hay contradicción cuando las escrituras nos dicen que copa que compartamos las cargas de los demás no significa eso que lancemos nuestras cargas sobre cada uno de los otros cada uno llevará su carga en el señor por favor abran sus biblias al salmo 55 salmo 55 versículo 22 salmo 55 22 este yo creo que que si no lo tienen ya subrayado o con con colores de alguna manera realzándolo es una promesa muy linda que nos nos ayuda a recordar que nunca estamos solos de verdad salmo 55 22 janet lo tienes hecha sobre jehová tu carga y él te sostendrá no dejará para siempre caído el justo nos invita hecha sobre jehová nuestra carga no la lleves por ti mismo no estés cargando lo que simplemente no puedes ni siquiera cargar tienes alguien que te la puede llevar hecha tu carga sobre jehová entonces así es como llevamos nuestras cargas no pasándoselas a los demás para que ellos la lleven sino pasándole a cristo que es el único que la puede llevar el único que la puede llevar y enseñarme muchas cosas por medio de esa carga me puede enseñar en cuanto a él mismo en cuanto a su carácter su mansedumbre su humildad su deseo de ayudar su poder para llevar las cargas para darme las soluciones para controlar mi vida todo eso me lo enseña y también me enseña de mí misma que yo no puedo que yo tengo que depender de él y esas dos facetas son importantísimas porque la una sin la otra o la otra sin la una no funcionan no hay forma que dios pueda cambiar y transformar mi vida si yo no me doy cuenta que necesito transformación porque no vamos a donde el médico a menos que estemos enfermos o tengamos una duda de algo en nuestra salud pero es cuando sabemos que hay algo que no anda bien que enseguida llamamos a hacer la cita o vamos al cuarto de emergencias las dos cosas son importantes tanto el doctor como mi conocimiento de que yo necesito del doctor tanto cristo que está dispuesto y que quiere hacerlo como también que yo reconozca que necesito a cristo entonces quiero ya habíamos leído la mayor la mayor parte de este de este capítulo quiero leer un poquito más de allí luego vamos al siguiente él lleva sobre sí la carga de todo el mundo de toda la humanidad no en masa sino en forma individual nosotros depositamos nuestras cargas en él no reuniéndolas en nuestra mano o en nuestra mente y lanzándose las fuera de nosotros al que está lejos allá de nosotros no no necesitamos hacer eso porque dónde está cristo lejos allá en la lejanía o por lo menos en el otro cuarto no está está con nosotros está en nosotros está en nosotros es permitirle que él lleve la ansiedad la preocupación el pensar que va a suceder que consiga todo aquello lo lleva él y no nos afecta a nosotros porque esas cosas también hasta nuestra propia salud llegan a ser una cosa de peligro para nosotros entonces al final de ese mismo párrafo dice aquel cuyo poder perdón no es ahí donde yo quería pensar es sólo cuando reconocemos y confesamos al señor en nosotros como nuestro único apoyo como aquel cuyo poder es el que realiza cada movimiento y confesamos no ser nada y desaparecemos de la vista no engañándonos más a nosotros mismos allí es cuando realmente dejamos descansar nuestra carga en Cristo él sabe qué hacer con ella y llevando su yugo aprendemos de él cómo llevar las cargas de los demás por eso no hay contradicción verdad no hay contradicción pasamos nuestras cargas a Cristo y así entonces podemos ayudar a otros con lo que ellos necesitan llevarlos a Cristo para que ellos también aprendan a pasarle sus cargas a él verdad entonces el segundo párrafo de esa de esa página Janet puedes leer hija cómo llevaremos nuestra propia carga entonces o es el divino porque o es el divino poder que obra en nosotros el que la lleva con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo más vive Cristo en mí soy yo pero de alguna manera no soy yo sino Cristo amén 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 hermana Marcela puede leer por favor sí hermana buenos días buenos días he aprendido ahora el secreto no abrumaré a nadie más con 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 la historia de mi propia carga sino que la llevaré yo mismo no necesariamente yo sino Cristo en mí hay demasiada gente en el mundo que no ha aprendido aún esta lección de Cristo de manera que cada hijo de Dios encontrará siempre una obra que hacer llevando las cargas de otros las propias las las propias las confiará el Señor para encontrar a quienes no pueden ir más allá de sus propios corazones no es una bendición tener aquel que es poderoso siempre sosteniendo la carga que está sobre nuestros hombros y ahí está entonces precisamente a donde iba el pensamiento verdad no hay contradicción entre el versículo 5 y el versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas no lo que quiere decir es no andes tan cargado de tu propia carga que no tienes entonces cómo ayudar al pobre que no sabe de Dios que no tiene a Dios porque no cree en Dios pasa tus cargas a Cristo él las lleva y entonces tú puedes servir de manos de brazos de boca de voz para la persona que no conoce a Cristo y lo puede señalar y decirle mira no cargues esa carga ven conoce a Cristo él te la puede llevar y así entonces quedamos liberados quedamos libres para hacer la obra para los demás que todavía no conocen al que puede cargar las cargas de todo ser humano qué manera tan bella de explicarla allí como dice de manera que cada hijo de Dios encontrará siempre una obra que hacer llevando la carga de otros las propias las confiará al Señor para encontrar a quien no puede ir más allá que sus propios corazones y verdaderamente qué bendición es saber que no importa la carga que se nos presente ni cuán a menudo vengan y cuantas lleguen todas al mismo tiempo el mismo Señor que es el mismo ayer y hoy y por los siglos las puede llevar todas juntas a la vez y darnos a cambio su paz su descanso hermana Marcela lea el siguiente también por favor esta lección la aprendemos de la vida de Cristo él anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él él consoló a los deudos vendó a los quebrantados de corazón sanó a todos los oprimidos del diablo ninguno que vino a él con su historia de dolor o de desesperante enfermedad fue enviado de vuelta sin recibir ayuda así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Mateo 8 17 él mismo podemos confiarle a él cierto que sí por eso nos trae mucho consuelo saber que es él mismo el que las lleva porque se hizo uno con nosotros más cercano que eso no podría haber sido entonces podemos confiarle por el que lo conocemos sabemos que ha vivido nuestra vida podemos confiarle nuestras cargas porque no es a cual a cualquier persona tampoco que le confiamos nuestras cargas cierto cuando tenemos algo que nos está llevando a la desesperación no salimos a contárselo a la primera persona que pase por la calle no porque no conocemos ese individuo pero cuando sabemos a quién podemos contarle con quién podemos compartir para que nos ayude a orar para que nos dé un apoyo en oración entonces con ellos compartimos y por eso con Cristo podemos compartir todo porque sabemos ya conocemos que él es digno de nuestra confianza entonces el hermano el hermano Sixto por favor si lee el siguiente antes de que empiece hermano por favor le voy a pedir a la hermana Edith que busque en Jeremías 17 Jeremías capítulo 17 ya le diré cuáles son los versículos y entonces si la hermana Marcela por favor busca Salmos 26 entonces hermano lea hasta que yo le diga que pare un momentito ok comienza y luego cuando la noche enviaba a las multitudes a sus camas él iba hacia la montaña o al bosque para que en comunión con el padre por quien él vivía pudiese encontrar una dotación fresca de vida y fortaleza para su propia alma cada hombre de razón de su propia obra examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe probaos a vosotros mismos no reconocéis que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados segunda de Corintios 13 5 muy bien entonces paremos allí porque quiero que miremos más de cerca la palabra dos palabras que dice allí examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos entonces quiero que permitamos que la Biblia hable por sí misma en vez de pensar que eso significa esto o lo otro o que el diccionario dice así o asá vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esto entonces por favor Edith perdón Jeremías 17 versículos 9 y 10 Jeremías 17 9 y 10 lea el 9 y luego para antes de leer el 10 por favor Go ahead siga engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? sí entonces allí nos advierte Dios tenga cuidado con su corazón no está diciendo tenga cuidado con el corazón de su vecino o con el de su esposo o con el de sus hijos o con el de su hermano en la iglesia o con nadie más engañoso es el corazón suyo no dice allí de quién es el corazón porque este es el corazón de todos los humanos inclusive el nuestro porque tenemos la tendencia a pensar ah sí el de los demás uh engañoso perverso uff bien bien mal pero el mío no no Dios nos da el diagnóstico de nuestro corazón y nos dice es engañoso y es perverso y no lo pueden conocer dice entonces quería que miráramos esto aquí como dije para que permitamos que la Biblia nos hable y nos diga qué es lo que ella quiere decir porque entonces pensamos cómo nos vamos a examinar a nosotros mismos y nos vamos a probar a nosotros mismos si nuestro corazón nos engaña nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos oh no yo estoy bien porque comparada con fulana y con sultano y con el otro de aquí y con lo que hizo el otro oh yo estoy más que bien no tengo que cambiar no hay nada malo en mí pero Dios nos advierte ¿quién lo conoce? ¿tú no lo conoces? ¿quién lo conocerá? ¿cómo te vas a examinar? ¿cómo te vas a probar? ¿cómo vas a ver si estás en lo bueno o en lo malo? pero gracias a Dios que nos dio el versículo 10 hermana Edith léalo ahora ya está abierto yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras ya está termina el versículo 9 haciendo la pregunta ¿quién lo conocerá? ¿quién conoce el corazón? y el versículo dice yo Jehová Jehová que escudriño la mente y el corazón él es el único que verdaderamente la conoce y que no nos va a mentir porque nosotros nos mentimos ¿no ve que es engañoso nuestro corazón? nos mentimos enseguida tenemos la excusa bueno sí yo sé que yo no he debido hacer eso pero pero si esto no hubiera sido y si fulano no hubiera dicho o no hubiera hecho así entonces yo hubiera hecho diferente enseguida nos da la respuesta de lo que queremos oír pero Dios no solamente conoce nuestro corazón intrínsecamente sino que también es sincero y honesto y nos muestra la realidad de lo que somos no nos va a engañar como nuestro propio corazón entonces lo que debemos pedir en cuanto a lo que leíamos allí de que examinaos a vosotros mismos decía en segunda de Corintios 13 5 probaos a vosotros mismos esto quiere decir pedirle al Espíritu Santo pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo te muestre quién eres en verdad dónde están tus faltas y cómo Él las puede transformar en ti porque ni nosotros podemos conocer nuestro corazón ni lo podemos transformar nosotros tampoco todo depende de la obra de Dios en nosotros pero tenemos que darle permiso permitirle porque Él no puede hacerlo a menos que nosotros se lo permita un versículo más y es el de Salmos 26 2 por favor hermana Marcela escudriñame oh Jehová y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón y en otras versiones antes de quiero decir dos cosas es lo siguiente en otras versiones dice que el corazón y los riñones porque siempre bueno ahora no no mucho pero antes se se vinculaba mucho los sentimientos con los riñones con algunos de los órganos del cuerpo que son muy importantes pero aquí en estas versiones que ustedes leyeron hacen la la conexión correcta de que es los pensamientos y el corazón los sentimientos los motivos todo eso tenemos que permitirle a Dios que sea el que los el que los examine y lo que la hermana acaba de leer ahí en el capítulo 26 ahí encontramos al salmista haciendo precisamente lo que de lo que estamos hablando pidiéndole al señor júzgame señor pruébame sondeame examíname es al único que le podemos pedir que haga eso porque nosotros no podemos por nosotros mismos porque nuestro mismo corazón nos engaña entonces hermano sexto ahora si siga de donde iba estamos en la página 154 en la mitad del segundo párrafo después de donde dice segunda de corintios 13 5 de allí hermano sexto siga por favor porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios también nosotros somos débiles en él en él pero por el poder de Dios viviremos con él para serviros a vosotros versículo 4 de manera que si nuestra fe nos prueba que Cristo está en nosotros y la fe nos prueba la realidad de los hechos tenemos gozo en nosotros mismos y no en otros nos regocijamos en Dios a través de nuestro señor Jesucristo y este gozo no depende de nadie más en el mundo a pesar de que los demás pueden caer y desanimarse nosotros podemos permanecer firmes porque el fundamento de Dios Cristo está firme amén de qué depende el gozo del cristiano no depende de que si la bolsa de valores ha alzado o de que si tal partido está mandando o de que si la la el el jefe me va a dar un aumento de sueldo o me va a dar un puesto más alto de nada de eso depende el gozo del cristiano porque todas esas cosas cambian el mundo no hace más que cambiar pero el único que queda firme el único fundamento que no nos va a fallar es Cristo cuando estamos fundados sobre la roca que es Cristo el gozo que tenemos va a ser permanente tan permanente como la roca sobre la cual estamos fundados entonces pasaremos tiempo usaremos nuestra vida para estar mirando y pendiente de lo que está sucediendo en el mundo y quién está haciendo esto y quién está diciendo lo otro y a quién están llevando a la corte y a quién están mandando a la prisión etcétera etcétera no no hermanos no gastemos nuestro tiempo en eso en eso no hay ningún fundamento en eso no tenemos paz ni gozo la paz y el gozo dependen del fundamento en el que estamos afianzados y si estamos afianzados en Cristo no estamos pensando en el mundo ni escuchando al mundo ni siguiendo al mundo ni copiando al mundo estamos posados sobre Cristo afianzados sobre él no hay nada que nos mueva ni nada que nos quite ni la paz ni el gozo que solamente Cristo puede dar entonces el siguiente párrafo Mari por favor buenos días hermanos buenos días por lo tanto nadie que se llame a sí mismo cristiano se contente con apoyar se contente con apoyarse en alguien más sino permítasele aun cuando sea el más débil entre los débiles ser un llevador de cargas obrando juntamente con Cristo llevando en Cristo calladamente y sin quejas sus propias cargas y también aquellas de sus prójimos amén él puede descubrir algunas de las cargas de sus hermanos que no se quejan por ellas y llevarlas y llevarlas y el otro puede hacer lo mismo el gozo del débil será el Señor Jehová es mi fuerza y mi alabanza ha venido también a ser mi salvación entonces cuando permitamos que Cristo lleve nuestras cargas entonces vamos a estar dispuestos a ayudar a los demás a llevar las cargas de los demás a llevar las cargas de los demás a Cristo ¿verdad? no para llevar las cargas de los demás a contárselas a todo el resto de la vecindad y nuestras familias y nuestros amigos ay usted supiera ay no sé qué usted supo lo que hizo el hijo de la hermana fulana no sé qué no 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 Cristo es el único que puede y que debe llevar nuestras cargas si nosotros estamos pensando que nosotros vamos a llevar por nosotros mismos las cargas de los demás como nos dice en el versículo 2 que debemos llevar las cargas los unos de los otros no estamos haciendo ningún favor ni a ellos ni para nosotros tampoco el propósito por el cual se nos insta a llevar las cargas los unos de los otros es para que nos demos cuenta y para que señalemos a los demás quién es el que lleva las cargas el que debe llevar las cargas que nosotros tenemos entonces ahora estamos ah se me pasó la página creo que sí estamos listos ahora para el versículo 6 leamoslo juntos está en la página 154 el que es enseñado en la palabra comporta sus bienes perdón comparta sus bienes con el que lo instruye hablando entonces aquí de dos grupos el que escucha la palabra y el que es instruido tanto los pastores como los creyentes tanto los ministros o los evangelistas o la persona que esté repartiendo la palabra de Cristo entre ellos y los que lo están recibiendo los que están recibiendo la palabra debe haber también entonces un compartimiento un compartir de las cargas también entonces a ver José puedes leer por favor buenos días buenos días después del versículo 6 sí por favor no hay duda que de que lo anterior se refiere a sustento temporal el obrero es digno de su salario si una persona se entrega completamente al ministerio de la palabra es obvio que su sustento deba venir de aquellos quienes enseñan pero esto de ninguna manera cubre todo el significado de la declaración aquel que es enseñado en la palabra debe compartir con el maestro en todas las cosas la ayuda mutua es el tema de este capítulo sobrellevar los unos las cargas de los otros aún el maestro que es sostenido por aquellos a quienes enseña debe asistir pecuniariamente pecuniariamente a otros Cristo y los apóstoles que no tenía nada para sí mismos pues Cristo era el más pobre entre los pobres y los discípulos lo habían dejado todo para seguirle distribuyeron de sus bienes a los pobres veas en Juan 13 29 vamos allá a Juan y vamos a ver cómo sabemos de que ellos distribuían entre los pobres la historia es un poco diferente no está hablando no está diciendo venga les contamos cómo era que nosotros ayudábamos a los pobres no esto es parte de otra conversación pero de allí podemos desglosar esta verdad Juan 13 y decidí que leyéramos del 27 al 29 porque si leemos solamente la parte que está allí no vamos a saber de qué era que estaba hablando antes así que Juan capítulo 13 versículos 27 para que sepamos de qué es Juan 13 27 al 29 entonces Edith por favor 27 27 y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto ok pare ahí un momentito está hablando de cuando estaban tomando la última cena antes de que Jesús fuera arrestado y estaban allí todos los discípulos Jesús estaba allí con ellos fue cuando les lavó los pies e instituyó lo que llamamos hoy la santa cena o la comunión entonces él le había le había dado en el de acuerdo con el versículo 26 Jesús le respondió y le dijo a Judas aquel a quien yo diera el pan mojado y mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón entonces después de eso después de que le dio el pan a él le dijo a Judas es con Judas que está teniendo allí la el intercambio le dice lo que has de hacer hazlo pronto ahora nos van a decir lo que los demás pensaron ellos no sabían de qué estaba hablando pero pensaron qué significaba esto o significaba lo otro siga leyendo hermano en el 29 en el 28 perdón pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto porque algunos pensaban puesto que Judá tenía la bolsa mande está bien que Jesús le decía compra lo que necesitamos para las fiestas lo que diste algo a los pobres entonces unos pensaron bueno como como Judas es el tesorero es el que tiene los medios de nuestro grupo ah eso es que Jesús le está diciendo apresuta no recuerden lo que Jesús les dijo lo que has de hacer hazlo presto hazlo pronto algunos pensaron ah eso quiere decir que como él tiene el dinero que vaya consiga las cosas para la fiesta porque es la Pascua otros pensaron ah eso debe ser que vaya y con los medios que él es el que administra que vaya y le dé algo a los pobres así sabemos que ellos tenían la costumbre de dar de entre los pocos medios que tenían compartir con los pobres cada palabra que hay en las escrituras es importante nos enseña algo de lo que se está hablando inmediatamente o nos da una pauta nos hace saber algo que de otra manera no lo hubiéramos sabido son todas muy importantes Cristo no habló ninguna palabra superflua verdad entonces ahora vamos al siguiente párrafo hermana Marcela por favor dice cuando los discípulos le dijeron a Jesús que despachara las hambientas multitudes para que comprasen alimentos él dijo dadles vosotros de comer Mateo 14 6 él no estaba bromeando sabía lo que estaba diciendo sabía que ellos no que ellos no tenían nada para darle a la gente pero no tenía tanto como él tenía para allí hermana para allí eso es algo que tenemos que ponerle atención cuando Cristo les dijo dadle vosotros de comer él sabía que ellos no tenían nada pero que dice pero tenían ellos tanto como él tenía que belleza recuerden que Cristo dijo y cosas más grandes que estas que las que yo he hecho haréis vosotros porque yo voy al padre creemos que tenemos la potestad que Cristo tenía o tiene todavía o estamos pensando no eso fue Cristo porque como él era divino y humano por eso fue que lo hizo hermanos espero que ya tengamos bien claro en nuestras mentes que todo lo que Jesús dijo todo lo que Jesús enseñó todo lo que Jesús hizo en sus milagros y en todo aquello no fue de él mismo él había abandonado eso que era divino lo había puesto a un lado para no tomarlo por sí mismo para nada tenía que depender del padre completamente así como tú y yo él vino a vivir como tú y yo no como no vino a vivir parecido a uno humano pero con todos los dones divinos ahí a la mano para echar mano de ello cuando tuviera la necesidad no por eso esta frase aquí está tan preciosa él no les dijo que lo hicieran bromeando hey denle algo de comer sabiendo que no tienen nada 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 para darles pero por qué se lo dijo porque tenían ellos tanto como él tenía siga leyendo hermana porque ahora explica aún más ellos no percibieron el poder de sus palabras así que él mismo tomó los escasos panes y los pasó a los discípulos de manera que ellos realmente pudieron alimentar a la hambrienta multitud sí lo recibieron de Cristo pero fueron ellos lo que lo pasaron así que terminaron haciendo lo que Cristo les dijo darles de comer ellos no creyeron que ellos podían de sí mismo que ellos tenían la misma potestad de pedirle al padre y hacer lo que el padre quería Jesús dijo ok les voy a enseñar como así es como se hace y quién fue el que les pasó la comida a la gente fueron los discípulos Cristo les dijo darles de comer y eso es exactamente lo que terminaron haciendo claro recibiendo lo de Cristo pero ellos tenían la misma potestad creemos o creemos que ya el Espíritu Santo ya no trabaja hoy eso era para el tiempo de los apóstoles de los apóstoles allá para hace dos mil años pero ya en dos mil años ya eso ya eso no es lo mismo ya no existe se acabó hermanos pensemos esto muy bien porque el tiempo del fin del mundo está sobre nosotros está aquí y Cristo dijo que el Espíritu Santo se iba a dar en mayor cantidad en mayor proporción que lo que se dio aún durante el tiempo de Pentecostés la lluvia temprana vamos a estar aquí ustedes y yo esperando que venga la promesa que Dios nos hizo pero no vamos a creer en ella no nos vamos a atrever porque y de pronto hermanos tengamos la fe para creer que Dios nos va a usar y que cuando Dios nos use es Él el que lo va a hacer no nosotros no somos nosotros porque si es de nosotros no es lo que Dios nos prometió sigue hermana leyendo por favor para pero al dirigirse a ellos sus palabras significan que deberían hacer justamente lo que Él hizo cuántas veces nuestra propia falta de fe nos ha incapacitado para hacer el bien y compartir Hebreos 13 16 los sacrificios que agradan a Dios compartir los sacrificios que agradan a Dios vamos a Hebreos 13 16 porque en esto está no solamente lo de compartir la comida y esto y lo otro pero hay más hay más allí Hebreos 13 16 José si tú lo encuentras por favor Hebreos 13 16 Ok Hebreos 13 versículo 16 y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada a Dios hacer el bien y la ayuda mutua esto de la ayuda mutua que leyó allí de su versión en otras versiones dice y de la comunicación la comunicación es tan importante como dar el pan dar vestido dar dinero para las para las necesidades todo todas esas cosas materiales son muy importantes y Dios dice de hacer el bien no se olviden no os olvidéis de hacer esto no dejen esa costumbre sigan practicándolo pero también dice y de comunicaros porque de qué nos vale hermanos tener por ejemplo un departamento en nuestra iglesia que sea para ayudar a las viudas a los pobres a los afligidos etcétera y entonces vamos y les llevamos bolsas de ropa y bolsas de comida y se las dejamos en la puerta pero no les decimos nada en cuanto a Dios nada en cuanto al amor de Dios a cómo pueden depender de él nada que puedan aprender del carácter de Dios nada de que de que puedan escuchar de nosotros palabras de aliento no oramos con ellos de qué nos sirve de qué nos serviría entonces compartir todas estas cosas físicas sin comunicarles comunicarles de nosotros abrirles nuestro corazón y comunicarles de Dios para que ellos conozcan eso es tan importante yo diría más importante inclusive que la comida misma si les estamos hablando de Dios por seguro que les vamos a compartir la comida también pero no cometamos el error de solamente suplir la necesidad física sin suplir la necesidad emocional y espiritual de cada ser humano por eso quería que fuéramos allá ese versículo directamente entonces en el siguiente párrafo hermana Mari por favor disculpen ¿cuál se quedaron hermana? en las 155 donde comienza así como los maestros ok así como los maestros comparten no solo la palabra sino también el sostén temporal también los que son enseñados en la palabra no deben limitar su libertad única liberalidad únicamente a los bienes temporales es un error suponer que los ministros del evangelio no es estén nunca en necesidad de rehabilitación espiritual o que no puedan recibirla proveniente de los demás de los perdón de los de los más débiles del rebaño nadie podrá saber nunca cómo se anima el alma de los maestros a través de los testimonios de fe y gozo en el Señor que provienen de los labios de aquellos que han escuchado la palabra no es simplemente que el maestro puede verificar que su obra no ha sido en vano el testimonio puede no referirse absolutamente a nada que él haya hecho pero el testimonio gozoso de un alma humilde de lo que Dios ha hecho por ella será capaz muy frecuentemente a través del ánimo que proporciona el maestro de la palabra ser el medio de fortalecer millares de ángeles de almas y están dos puntos muy claves hablando de cómo revitalizar espiritualmente a los ministros a los pastores a los líderes de nuestras congregaciones ellos son humanos iguales que nosotros necesitan también que haya alguien que les dé esa energía que comparta con ellos lo que Dios está haciendo y una de las maneras de hacerla dice allí es diciéndoles haciéndoles saber para que ellos sepan también que no es que están trabajando allí y nada está sucediendo pero cómo se lo decimos ahí está muy importante como lo dice puede que lo que les digamos no tenga que ver nada con lo que ellos han hecho porque generalmente eso no es no es bueno hacerlo decirle que sermón tan bueno tuvo usted ay usted habla tan bien ay usted cómo se dirige bien a todas las cosas no porque eso tiene la tendencia a aumentar el orgullo la suficiencia propia pero cómo podemos hacerle saber a nuestro pastor a nuestro anciano a la persona que está enseñando que lo que está haciendo está teniendo fruto compartamos cómo el señor nos ha bendecido a nosotros cómo hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas en la vida de nuestras familias cuando le decimos a nuestro pastor pastor quería que usted supiera de la manera que Dios ha ayudado a mi hijo con esto y con lo otro y con lo otro quería decirle pastor que desde hace un tiempo para acá he conocido mejor lo que Dios quiere decir en su palabra con esto y este y este tema entonces el pastor el ministro el anciano el líder que sea se va a sentir bien no porque me dijeron qué bueno era yo y qué bello hablo no no por eso porque eso eso es simplemente lo que le va a aumentar el orgullo y la suficiencia propia como dije antes y le estamos haciendo un daño un mal con eso pero al hacerlo de la otra forma entonces estamos compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros y eso ayuda al pastor a centrarse a enfocarse en lo que Dios está haciendo en los demás usándolo a él entonces es Dios el que lo ha hecho no es el pastor y el pastor sabe que Dios el que lo ha hecho usándolo a él no él por sí mismo pero es necesario que nos edifiquemos los unos a los otros entonces ahora viene el versículo siete vamos a leerlo juntos está allí en la parte inferior de la página ciento cincuenta y cinco dice no os engañéis nadie puede burlarse de Dios todo lo que el hombre siembre eso también segará y luego el versículo ocho pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna dice una simple declaración de hecho que no puede hacerse más clara añadiendose palabra la cosecha que es el fin del mundo revelará cuál haya sido la siembra ya sea trigo o cizaña el que siembra para su carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el espíritu y esto es el espíritu santo porque es con E mayúscula del espíritu segarás vida eterna sembrad pues vosotros en justicia segad cosechas de amor harad vuestra tierra sin labrar porque es tiempo de buscar para el eterno hasta que venga y os enseñe justicia justicia es buena ser nuestra buena nuestra nuestras buenas obras tenemos que cegarlas tenemos que recibirlas de Dios él es el que nos enseña la justicia esto viene de Oseas diez el que leímos ahorita fue el versículo doce el versículo que sigue es el trece no está escrito allí pero es el tres y dice el que confía en su propio corazón es necio e igualmente es necio el que confía en otra persona como se ve en el siguiente versículo harasteis impiedad segasteis impiedad comeréis fruto de mentira porque confiasteis en vuestra propia fuerza en la multitud de vuestros guerreros maldito el que confía en el hombre esto viene de Jeremías diecisiete cinco y siete el uno dice maldito el que confía en el hombre y el otro dice bendito el que confía en Jehová así que ahí tenemos los dos con un versículo por medio solamente pero ahí están los dos maldito el que confía en el hombre y esto no quiere decir en cualquier humano quiere decir en todos los humanos incluso nosotros mismos maldito el que confía en el hombre el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del eterno aquí viene el otro bendito el que confía en el eterno y pone su esperanza en él hasta aquí entonces vamos a dejar hoy quisiera solamente añadir aquí en cuanto a lo que leímos del libro de Oseas que el que confía en su propio corazón es necio y que igualmente el necio que confía en otra persona como se ve en el siguiente dice haraste sin piedad se gaste sin iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en vuestra propia fuerza suena muy parecido a lo que leímos en Jeremías 17 9 y 10 donde Dios nos dijo engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y aquí el Señor dice si usted sigue lo que su corazón le dice lo que usted quiere hacer va a terminar simplemente cegando solamente la la destrucción como dice como dice maldito no dice haraste sin piedad se gaste iniquidad comeréis el fruto de mentira porque confiaste en vuestra propia fuerza en la multitud de vuestros guerreros como nos dijo como nos dijo Dios en otra parte que no debemos confiar en la fuerza de nuestras de nuestras armas sino que debemos confiar en el brazo de Dios no por espada no no por espada ni por cómo es que dice el resto sino mi santo espíritu sacaría son malatías no con espada ni con ejércitos ya se vino la palabra otra vez no con espada ni con ejércitos no con los presupuestos y con los mejores talentos y con no no con eso no confiemos en eso sino en el Espíritu Santo de Dios que nos dará todo lo que necesitamos entonces les invito para que nos postremos de rodillas para orar Padre amoroso y de misericordia nos postramos delante de ti esta mañana porque hemos estado ante el médico de nuestras almas y nos has dado el diagnóstico preciso y honesto te rogamos Señor que nos ayudes a creerlo que no pensemos bueno eso eso no es así porque yo me conozco bien a mí misma no no podemos confiar en esos análisis porque nuestro corazón nos engaña pero Señor cuando el Espíritu Santo tu Espíritu hace la función para la cual ha sido dejado Él nos mostrará exactamente dónde estamos fallando y a quién debemos ir para que nos dé la fuerza y la energía que necesitamos Padre eterno danos humildad de corazón para recibir el diagnóstico divino y permitir que tú seas el que llevas a cabo la transformación el tratamiento lo que se necesita para curarnos de nuestra enfermedad de pecado de nuestra enfermedad de confianza propia y que así podamos traer verdaderamente la alabanza a Cristo y así cuando nuestra luz alumbre al mundo los demás puedan vernos y glorificar al Padre que está en los cielos en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador te lo agradecemos Amén